Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a Cocinando con Fania Me encuentro en mi jardin Bueno, aca donde tengo todas mis plantitas Les quiero mostrar la calanchoe Que es buenisima Para muchas cosas Y les quiero mostrar Estoy super sorprendida porque ha crecido Como no tienen idea Por eso dicen que cuando tu le das amor a las plantas Estas te responden Dandote sus mejores frutos Sus mejores flores Y florean Esta es una maravilla Y te la voy a mostrar el dia de hoy Miren estas son Cuatro calanchoes que tengo aqui O cinco En este momento estan dando ya Sus hojitas Todas esas orillitas que le ven son nuevas plantas Que estan por nacer Esa es la manera de que esta plantita Se propaga Hace mas plantitas Miren que bonitas, parece lechuga Pero la que mas me gusta Ahora se las voy a enseñar Miren esta belleza Esta grandisima No, no Tiene unas hojas preciosas Y todas las hojas Tienen un monton De plantitas Que van a venir en el futuro Miren Es hermosisima Me sorprendio Me sorprendio lo mucho Que ha crecido Acuerdense que esta calanchoes Es buenisima para combatir Varias enfermedades Comiendose la hojita Calanchoes que es de diferente forma Esta no da asi Este Esta crece diferente Las hojitas son mas alargadas Pero igual Miren ya tiene alli Sus proximas plantitas Como quien dice Sus semillitas Eso quiere decir Que van a dar Muchas mas Y que bueno Porque me voy a empezar A hacer jugos Todas las mañanas Es una maravilla Y pues aqui tengo yo Mis plantitas Unas cuantas Pero pues El dia de hoy Les muestro Mi calanchoy Que es la mas bonita Hermosa Que yo he visto En mi vida Y tengo pues De dos Formas esta Y obviamente Esta que Tiene las hojitas Alargaditas Ahorita estan En edad De De dar bebes Pero que bonita Esta esta Miren Consiganse una Si pueden Yo la consegui En internet Estas pues Tambien estan Ya dando Sus Sus hojitas Para dar Este Babies Osea Mas plantitas Estan Preciosisimas Dos chiquititas Miren Que tambien Aunque estan Chiquititas Ya tienen ahi Sus Nuevas plantitas Estan preciosas Verda Bueno amigos Pues me despido De ustedes Con mis hermosas Plantitas De calanchoy Espero que se la pasen Muy bien El dia de hoy Estoy aca afuera Pues Disfrutando De mis plantitas Cuidenseme mucho Se cuidan Bye 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 Subtitulado 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 Gracias por ver el video.